Acas van a presionar mucho con el Nature Sproped, abajo va a ser Freela Weaver contra el Primal y Tiny, creo que no tendría mucho problema, aunque el Tiny puede ser un problema, se cubre. Es mejor que saces un item que te va a ayudar en las teamfights tempranas, una urnet o por ahí puede ser, y de ahí escalas a otro item más que te pueda dar la posibilidad. Ah, lo tipeó, ¿no? Panda a Kajota. Ah, si esta partida es de sencillo. Kajota lo tipeó a Dabai Lama. Hay con Native Prophet con Kajota, a K1 con su Weaver, a Dabai Lama con Max, al DK con Analog y al Chalazor con su Gyrocopter, así que vamos a ver la toma de las bounties. Bueno, yo ya me voy poniendo cómodo para esta partida. ¿Qué pasa? Yo estoy viendo el chat, no más. Ustedes sigan, no más, yo estoy viendo el chat. Ritor está sorprendiendo, pero estamos viendo la primera rotación de Kajota, que rico. Zlatan en peligro. Ahí está, le escupe el fuego. Lo quema y así obteniendo el Fear Bloss para el equipo de Heroic. Analog ahí, llevándose un buen ahorita sin perder el tiempo. ¡Yo lo dije! Yo lo dije, el profesor no me creyó. ¿Qué cosa has dicho? Dije que si lo dejan solo a K1, tranquilamente el Tini y el Primer se lo bajan. ¿Qué empezaron? Son voces tuntas. No, ya lo bajó. Va a ir directamente por... Dable y llama, ahora sigue en peligro. Lanza para atrás, pero para el Fénix va viniendo Naturally Así. Se asegura la kill ese Morphling. Un poco de experiencia. Panda, es peligro, sale volando, sin embargo, se posiciona un poco mejor, el misil ya bien calculado, KJ intentando llevártelo y lo logra. Muere en esta ocasión también el DK por la rotación de Image. Y así el intercambio favorable para el equipo de... de BOOM, ¿no? Sí, de BOOM. Está muy bien lo que está haciendo BOOM hasta el momento. Es interesante cómo ha subido el cañón. Así es, arriba. ¡Qué fuese convicto! ¡No! ¿Qué fuese combo? Creo que no le hizo daño. Aún así termina cayendo rápidamente. Ahora le toca a Illys, le van a ir con todo, sin perdonar. Illys puede ser que resista, tenía Stissi también su loto curativo. K1 no va a perdonar, pero los pisotones lo hace retroceder. K1 en peligro y nada. Logra, logra derribarlo al dinosaurio. Antes de que lo pisoteen. Pero eso le cayó la embestida, no le cayó la embestida, ¿no? No le cayó la embestida, ¿no? No le cayó la embestida, pero está a nivel 1. Ahí hay, analog en peligro. Ahí está viniendo la embestida de Illys. Va arrasando directamente contra el Dekal. Supernova. Lo tiran directito a ese ruido. Contra el Gyrocopter y así dos kills free para Illys. Y van a presionar la tir 1 del medio, parece, ¿no? Se lo van a llevar sí o sí. La Weider no puede aparecerse mucho. Hay mucha magia también para que la Weider pueda hacer algo. Tengo la ventaja. ¡Uy! ¡Qué rico! Lo comete contra el piso. Y Knight llega también con el respaldo. Se hizo el bobo, ¿ah? Se hizo el bobo. Se hizo el bobo. Y así... Hizo la de Pumba. Y así... Vanjaba. Panda en peligro. Qué rica lancita. Y el escudazo. Desapareciendo Panda sin... Ok. Ahora sí. Un poco de acción. Knight en busca de Analog. Sin embargo, la Supernova ya tirada. Dave y Lama se enfocan. Y derrumban rápidamente el huevo. Llegan. ¡Laten! ¡Pero lo encierran! No puede moverse ni con la BKB. Sin embargo, Illys se dedica a matar al Natural Propet. Ya se ha quedado sin el efecto de BKB. Y así se deja totalmente vendido. Esa amarrada del Nature. Lo dejó. Lo prometió. ¡Ah, suave! ¿Es para eso la BKB? Sí, pero muy buena jugada de KJ. Apreciando por la parte de atrás. Entrando a las backlanes. Atrapando al Razor con... El Sprout. Ahí... Muy buena jugada. También logró matar al Tiny. Habilitó muy bien, la verdad. Fue un muy buen trade. Mal ulti del Fenix. Se metió muy mal. ¿Está viendo BKB? Lo vio. Están peleando en la parte de arriba. Dave y Lama. En peligro. Los pitotones de Illys. Sin embargo, está comprometido con el Ejambre. Terminan matando rápidamente al Tiny. Y cada uno sigue buscando su siguiente objetivo. Nah. Hasta ahí no más parece que va a quedar. Pero llega ese látex. Nah. Ahí es donde más quedan. Ya mataron a uno. Se retiran. 8 o 9 del marcador. Arriba el intercambio. Ya tienen la manta. Sin embargo, Ana logra averiguar al verdadero. ¿Cuánto puede llegar esto? ¿Cuánto puede llegar? Para atrás. Ahí está. El TP lo encierra. Pero no hay nada como frenar el... La teletransportación. Y se retira para acá. ¿Se van a piquear? Ahora ya estábamos viendo. Nice. Directamente se nos sirve. Sometiéndolo contra el piso. Pero era la primera vida. ¿Pues el K1? ¿Será que se logra ahí? No. Están los 5. ¡Es imposible! ¡Cuánto daño! No. Lo desaparecen. Acá uno. Avanzó demasiado. Mientras tanto, su equipo estaba haciendo ahí el torturador. Muy buena coordinación por parte de... ¿Se va a morir Kajota? ¿Se va a morir Kajota, eh? ¡Se va a morir Kajota! 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 No se veía venir eso. Y lo peor es que se lo dieron. La... El fragmento al Vars. Se dio. Pudo haber escalado un poco. Yo le he llegado de tal manera. Ah... En cuanto a Lich. Utilizada. Retrocede. Uy, lo acaban de ver. Knight en peligro. Lo encierran. Vienen la... 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 Vienen ahí los pisotones. Contra Scottfield. Lo acaban de agarrar al DK. Lo somete con el piso. Viene Dabai Lama. ¡Que linda! Lanza contra Pakas. Pero logra resistir. Lich ahora, sin el efecto BKB. Va siendo sometido por los golpes del dragón. Y puede ser de que termine cayendo. Y Lich. Muerto por el enjambre. K1 va con todo. Todavía tiene su última. Y para poder lanzarlo. Se lo rompe Linken. Va Slaten con la BKB. Resistiendo un poco de daño. Pero tiene que retroceder. Porque aquí también se acaba la TF. Y el intercambio es 3 a 1. Favorable para el equipo de Heroic. La BKB. Utilizada de 9 segundos de... De Illich también. Muy buena jugada por parte de K1. Y que muy fácil al... Como... Como el Morphing no hace ni mierda. No. Y aparte en teamfight. Pues no. El Razer se enlaza a uno. La Weaver... Si no es la Weaver. La Weaver va a jugar libremente. Noooo. Que fue. Heroic remonte y clasifica el torneo de la SL. Jajajaja. Ya vio. Ya. Ya me spoileé. Puta madre. Puta madre. Es que desde acá ya se veía ya. Es que el DK está muy armado. El Razer no va a aportar mucho. Mira como le aportó a la DK. No... El ping de DK es muy fuerte ahorita. La aportó a mucha teamfight en la Weaver también. Acabo de poner todo lo que recupere. O sea que sigo en perdida. Puta madre. Cómo comenzó la riña entre... Creo que es Panda y KJ, ¿no? O contra quién tiré la riña ahí. Ah, sé yo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde se está peleando? Allá abajito a Panda. Lo acaban de agarrar también a KJ. Con todo. No puede hacer absolutamente nada. Se llevan una kill. Ambos equipos por el momento. Pakas en peligro. Cómo lo ralentizan. Cómo lo dejan quietito. Llegó ahora atrás y se murió. Todos están cayendo como moscas. Van a entrar. Van a entrar con todo. Tengo la BKB. Para la manta. Ay, 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 ay. Ahí bailamos. Un segundo. La danza bien colocada. Pakas. Ana de vida. Ahí está. Y le hizo metiendo contra el piso. Ganalo. Pero le hacen totalmente cosquillas. Sigue golpeando. Ahí está Pakas. Intentando hacer algo de daño. El Coliseo para atrás. No más K1. Activo la BKB. ¿Qué? Para pegar al ato. Por ahí mal. Aún no van a hacer absolutamente nada. Hasta que se vaya acercando el equipo. Mira esa ilusión, eh. Qué rica ahí la ilusión. Dándole información. Y sometiendo el Lich. A quien retroceda, eh. Mira el estado que le otorga. Ahí está. Con todo. Qué rica lanza. De parte de David Lama. Lo cancelan. Llega Analog. También con la. Con la Dragón. Activa KB. Pero es demasiado tarde. Nada. Retroceden. Con la Fokernova. Ya activaron dos BKBs. El K1 también activó BKB otra vez. ¿Por qué? Y esa BKB de K1, eh. Para pegarle tranquilamente al huevo. Ah, no. Ni siquiera se hace. No, no le pegó. Ah, no. Le hice focus a Illich. Le hice focus a Illich. Porque la viene. El de cada guión. Estoneó. Y tenía que aprovechar eso. Por igual. Ya no hay huevo. Ya no tienen manera de. De vender Russian. Ni siquiera. Hydron diría yo. Cuatro contra cinco. No se puede pelear. Así que Russian Free. Para el equipo. De Eródica. Sí, sí, sí. Va a ser para cada uno. Sí, sí, sí. Uno está. Algo débil. Tiene ahí su stick. Que tiene que bajar. Tiene la banderita del stand. Qué tardante. Le me equivoco. Ojito, KJ. Qué rica Orquídea. Sin embargo, el EUR. Para poder soparse. Qué rica tipiada. Ahí está. Rica tipiada para Panda. Otra más. Y el Prostor se la perdió. Al parecer. Qué rica. Lo desaparecen. Y otra vez están. Menos uno. Y van a pushear ahora. La tier dos del medio. Al parecer. Bueno, Panda hizo bien. Tartando de cortar la wey. Pero. Lastimosamente lo terminan. Lo terminan agarrando ahí. Tenía TP. No, no me sucede muy bien. Aunque creo que la. Igual la. La lanza. Y va a conectar con él. Ha habido mucho rango. Uy, lo agarraron solo. Sí. Un par de golpes. Pero logran suceder. Gracias a la BKB. Sin embargo, creo que no va a ser. Tanto, eh. Porque llega Cajota. Sí. Logran agarrarlo. Sin embargo. Devil Lama. Se toca en Slaten. La lanza que logra impactar su K1. Qué rico. Ahí está. Muerto. Slaten. En peligro. Puede morir. Un par de golpes más. Suficiente. Y así se va derrubando el equipo de Boom. Se quedan menos dos scores. Tanto el HC como su offlaner. Y ahora es momento de pushear esas barracas. Está, sin embargo, K1 golpeando, destrozando el Slaten. Así es. Y Lich va subentiendo. Pero no. La Supernova en peligro. Lo destrozan. Nada que hacer. Y Lich también termina rendido ante el HC. Y Lich lo canta. Pa' acá. Sin poder hacer absolutamente nada. No solamente sigue aguantando que la déjame. Pero no. Pi, pi, pi. De parte de cajota. Y así. Se acaba. Heroic. Avanza. Se va. Se va con los grandes. Y así. Esto es una victoria más. Y una pérdida para Boom. Es. Le pone todavía. Viste. Analog. Malcriado. Aunque si no la tuvieron tan complicada, pero... Quieres ver los resultados en vivo o ganar con información exclusiva. Tenemos noticias y comunidad. Cyberscore. Que funciona de verdad. Un enlace en la descripción.